La Feria Internacional del Libro de Bogotá que se encuentra en su recta final. Ríos de visitantes se ven en el penúltimo día de esta fiesta literaria. Y allí está Jessica Tobar para contarnos cómo avanza la jornada. Jessy, adelante. Así es María, muy buenas tardes. La recibimos desde el pabellón número 16 de la Feria Internacional del Libro, rodeada de muchísimas personas. Se cree que son aproximadamente 60 mil personas las que están hoy congregadas acá en Corferias. Pero, ¿quiénes son todos ellos y a qué vienen? En la siguiente nota se las mostramos. La oferta parece no acabarse. Ríos de libros de literatura colombiana, clásica, juvenil e infantil. Y los pasillos llenos de asistentes en busca de historias. Algunos motivados por conocer las innovaciones literarias y otros por conocer nuevas amistades. Bueno, a culturizarnos, a saber qué está de moda para leer. Y bueno, a conocer todas las editoriales que también están por acá promocionando. La verdad, pues primero vengo a conocer gente. Lo importante, vengo a leer libros, vengo a conocer más. Amo leer. Grupos de amigos, parejas y uno que otro solitario buscan sus libros favoritos. Pues yo vengo buscando libros de Pong. Desafortunadamente, libros de Pong Nacional casi no hay. A nosotros nos están comprando muchos libros de filosofía. Creo que las personas no están teniendo una formación personal, ni en la escuela, ni en las casas. Sin importar los tropezones y las largas filas, familias enteras vienen con sus hijos para motivar el hábito de la lectura. A conocer la feria del libro y que el niño se encariñe por los libros. ¿Qué le queremos? Los libros y la lectura. Se esperan más de 100.000 personas al terminar la tarde en la penúltima jornada de la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y en esta edición de la feria los audiolibros o libros en un formato digital toman cada vez más fuerza. El silcenejano Alex Rodríguez nos presentó en esta feria su obra Crónicas de un trovador. Y empiezo yo a sentir la sinfonía de dolores de un amor innecesario. El cantante, guitarrista y compositor cincelejano Alex Flores Sierra no es profeta en su tierra. Va a cumplir dos décadas viviendo en España. Su música se escucha por Europa y llega a la Filbo para presentar su obra en la que conjuga la literatura con la música. Desde lo jocoso hasta lo paranormal, pasando por el desamor y también por historias de playa, historias de vendedoras de playa. El libro abarca parte de sus vivencias recorriendo Colombia y el viejo continente en compañía de su fiel amiga, la guitarra. Pasando por Cincelejo, Cartagena, Bogotá, luego la fría Suecia donde viví casi dos años y después España donde llevo ya 19 años. El CD que complementa su historia viene con canciones que evocan etapas de su vida y que terminan siendo la banda sonora del libro. Una forma de llegar a los lectores con una experiencia musical. Que se quema gaira Y el diario El Espectador tiene como fin resaltar a las mujeres que han permanecido ocultas durante más de 200 años. Un proyecto que busca precisamente resaltar a estas mujeres y a las actuales. En la siguiente nota les mostramos de qué se trata. Las Libertadoras es el proyecto histórico del diario El Espectador que busca exaltar a las mujeres que en épocas de independencia también se la guerrearon como los hombres. Queremos saber dónde estaban, cómo se estaban jugando en las mismas maneras porque los autores que hemos consultado han concluido que cumplieron las mismas labores, estuvieron de tú a tú con los hombres ayudando a construir esta nación. Mujeres valientes que con diferentes historias de vida han permanecido en el anonimato durante más de 200 años hasta nuestros días. Simona de la Luz que es una mujer antioqueña que le entregó 5 de sus 6 hijos a la independencia razón por la cual el general José María Córdoba me dio ante el Libertador Bolívar para que la señora fuera y recibiera una pensión de jubilación. El proyecto busca fortalecer estas historias a través de podcast, el medio impreso y las redes sociales. En la multimedia también hay unas sorpresas muy interesantes para poder adecuar los contextos que se necesitan hoy al lenguaje de las nuevas generaciones. Además acercar a las nuevas generaciones con años de historia. Saber que muchas mujeres participaron hace 200 años en tantas cosas como tan importantes que resalten esos nombres y que resalten ese gear power o ese poder femenino realmente es lo maravilloso. Valerosas mujeres que han sido pilares en la construcción de nuestro país. Y es que en esta edición de la Feria del Libro como ustedes se han dado cuenta hay ríos de gente y precisamente vamos a hablar con uno de los familiares que vienen a la feria. ¿Qué los motiva a estar acá presente? Buenos días. Bueno, la motivación es la familia debido a que mi nieta hay que darle el hábito de la lectura desde temprana edad. Como él, muchísimas personas más se han acercado con todas sus familias, entre parejas y entre amigos. Es un plan para este fin de semana y les quiero recordar que hasta mañana va esta edición de la Feria del Libro. Esta es toda la información que tenemos desde Corferias, Jessica Tobar, Noticias Caracol.